¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de los palomazos. ¿Qué carajo es esto? Pues no sé, ya llevamos como 130 y tantos programas en el cual básicamente nos enfocamos en esta sección en particular a platicar con gente especialista de distintos temas. Usualmente hablamos de narrativa, hablamos de televisión, hablamos de cine, hablamos de... Hemos tenido episodios enfocados en podcastings y aunque no lo crean ya hemos tenido varios episodios con autores precisamente para hablar de sus libros. ¿Cuáles son los requisitos para hablar de estos temas? Bueno, de entrada que a mí me gusta el libro, segundo que accedan a la entrevista y tercero que sean gente talentosa como a quien les voy a presentar en esta ocasión. Ya lo conocen, mi tocayo Daniel Krause. ¿Cómo estás? Mi querido tocayo, feliz de estar aquí otra vez después de... no sé, tres años. No sé, ¿hace cuánto fue los días que vine aquí? Ya no me acuerdo ni de qué hablamos. Hablamos de cine, hablamos de cine, eso recuerdo. Hablamos de cine. Hablamos de... Apasionadamente, apasionadamente. Como debe de ser. Digo, pues también no es como si tú no escribieras acerca de cine de manera regular. Entonces, pues ya sabes, de esas charlas, ¿no? Que se dan. No fue hace tanto tiempo, no me espantes. Según yo fue a principios de año, fue el año... No, fue el año pasado, Dios santo. Yo creo que fue hace tres años porque recuerdo, ya no vivía aquí, vivía en el departamento anterior y recuerdo que mi hija estaba muy pequeña y yo tenía una barba muy, muy larga. En fin, fue hace tiempo, pero qué gusto estar de vuelta aquí contigo. Para platicar en esta ocasión sobre Mildiorn. Sí, sí, sí. Y precisamente es lo que vamos a... Contigo, fíjate que estamos haciendo un recorrido narrativo. Solo falta que escribas algún cómic, alguna novela gráfica y con eso ya prácticamente tenemos todos los temas cubiertos. Y mira, no me dejará mentir, el último aquí está. Efectivamente, fue el 4 de agosto del 2019. De hecho, tienes tu etiqueta. Aquí pueden ver todos los episodios. Ah, mira, claro. Mira, hasta yo tenía cabello. Mira, ahí ya es, pero no me había equivocado con la barba. No me había equivocado con la barba. Ahí está esa barba espantosa. Y luego ahí estoy, claro, estoy ya en este, en mi, en mi, en el hogar del día en el que estoy en este momento. Qué mal estoy hablando, qué bárbaro. Lo siento, te calles. Debe ser, debe ser porque estamos ya son las ocho y media y ando como, como, como padre primerizo y ya ando medio, ¿sabes? Me quedo dormido a las 10 de la noche. Eso es una desgracia. No te preocupes, eso, eso, eso nos llega a pasar. Incluso a los que no somos padres, al menos no oficialmente, no reconocidas, no hablamos de esos temas, pero tiende a pasar regularmente. Pero bueno, a ver, a lo que te truje, Chencha, este, como mencionaba, ya hemos hablado de cinema, hemos hablado de televisión. Falta la novela gráfica, probablemente sea la siguiente entrevista. No lo sabemos. Los que nos están acompañando vía Twitch, por favor, este, ya veo que ya se han incorporado dos, tres personas. Están en el chat. Ustedes pueden participar. Sus comentarios se verán reflejados aquí en la parte de abajo. Si es algo relacionado que considere pertinente, pues, desde luego que lo estaremos leyendo aquí al público. Pues ya, ustedes son parte de esta transmisión. Y recuerden que si están viendo el recalentado en YouTube o en Facebook, también yo estaré checando los comentarios. Pero pues bueno, ya no será en vivo. Será, este, ahora sí que en el recalentado. Pero ahora sí, como decía, a lo que te truje, Chencha. Y bueno, sí, efectivamente, este, la última vez que encargué cosas de Amazon, que ya tiene bastante tiempo, pues se me atravesó este pequeño libro por aquí de algún conocido. Precisamente dije, pues vamos a leerlo. Este, fíjate que debo de confesar algo. Este, he visto algunas, no me acuerdo si viene en la sinopsis o algo, que hablan sobre la prosa ágil que usted tiene, camarada. Y efectivamente creo que coincido porque las primeras 100 páginas me las eché, por ejemplo, en la fila del banco. Pandemia, entonces las filas eran muy largas. O sea, tampoco era así como que me la eché en cinco minutos. Bueno, pero una fila está muy bien. Es un gran halago, lo agradezco. Pero bueno, Tenebra, concretamente, ¿de qué se trata? Sabemos que es una historia con tintes políticos, sabemos que hay un cuervo, entonces probablemente hay algo, este, Edgar Allan Poesco, con justicia irreverente, tal vez al final. ¿De qué se trata Tenebra? Platícanos, Tocayo. Tenebra, digamos, para no extenderme demasiado, es una, es un thriller, es una especie de thriller político que ocurre en el 2016, en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, siguiendo dos personajes, a dos voces en primera persona que se van intercalando a lo largo de la narración. El primero es un abogado de 40 años, recientemente divorciado, con una hija de seis años con la que tiene una relación muy distante, al que el PRI le ha arruinado la vida, y no solamente a él, sino a su papá, y nos damos cuenta que también a su abuelo. Entonces viene incubando, digamos, una venganza contra el PRI, y contra un senador en específico desde hace muchísimos años. Y el otro personaje es un joven operador político que trabaja para este senador, que se llama Oscar Lume en la novela, y es un poco más joven que el abogado. Este personaje se llama Julio Rangel, trabaja, como dije, para el senador, y lo que quiere básicamente es encontrar un mejor puesto, digamos, o poder mantener su hueso cuando su partido, que es el PRI, pierda las elecciones en el 2018, y entre, como sabemos que entró, pues otro, un cambio de régimen, otro partido, otro partido al poder. Y, pues, bueno, esos dos personajes, desde el principio de la novela, o por no sé si es la intención, no sé si así sea, ya me dirás tú, Tocayo, pero el chiste es que el lector sienta que son como dos trenes que eventualmente chocarán estos dos personajes, a pesar de que no se conocen, sus destinos están entrelazados, y en un momento dado, como ocurre, no es decir en qué momento de la novela, pero ocurre, pues, se confrontan varios meses, están destinados, condenados, incluso diría yo, a chocar el uno con el otro. Básicamente, a grandes rasgos, y brevemente, eso va a tener. Ya, ya, ya. Y yo creo que aquí viene una labor interesante, de hecho, bueno, ahí con mis compañeros de extrabajo y con mis compañeros de repente, tú sabes que el Twitter, las redes sociales, pues, se dan mucho para las discusiones civilizadas en torno a temas de política, ¿no? Claro, sobre todo civilizadas. Sí, no, no. Desde luego. El análisis se da a más no poder. Y, precisamente, uno de mis amigos, que a ver si nos está viendo el buen Frankie, saludos por acá, yo discutía con él porque, de repente, él y yo tenemos algunas confrontaciones, siempre civilizadas, de hecho, ahí sí lo digo completamente honesto, sobre temas de política. Y, por ejemplo, yo empecé a leer este libro y se lo recomendaba porque, precisamente, trata sobre algunas de las cuestiones que podemos alegar que son inanegables. O sea, hemos pasado por distintos periodos políticos. Obviamente, mientras más reciente, es más fresco. Y siempre, pero siempre es más fácil ver al pasado para hacer un análisis, ¿no? Y es interesante porque una de las cuestiones en las que se enfoca, bueno, tú lo acabas de mencionar, va para el fin del sexenio de Peña Nieto, el cual llegó al principio, claro, como el PRI renovado. Y era interesante ver como, inclusive, la foto con varias de las personas que eran las figuras públicas del nuevo partido. Y poco a poco se iban tachando. La foto, la foto, la foto del sexenio, desde el punto de vista. Exacto, exactamente. Y poco a poco era como que una especie de Deadpool, ¿no? De a ver a quién es el que le iban a hacer proceso después, a quien se le iban descubriendo cosas para meterlos al bote. Y a quién le iban tachando en la foto, claro. Exactamente. Y, bueno, curiosamente, eso también ha pasado con otros presidentes. El de Trump también es muy característico, donde se analiza su gabinete con el que entró prácticamente creo que quedan solo dos personas, ¿no? El vicepresidente y no me acuerdo quién más que se han ido removiendo. Pero, bueno, luego hablaremos de esa cuestión. El punto es que parte de lo que a mí me pareció muy interesante es, obviamente, el desarrollo de los personajes, el manejo de la historia, bla, bla, bla. Pero, sin embargo, aquí yo tengo una duda sobre la labor de investigación porque tocas varios temas que, desde luego, son de conocimiento y de orden público. A final de cuentas, una cosa que yo encontré súper valiosa eso es el manejo de tratos de corrupción, en el cual, a final de cuentas, uno puede estar sazonando e inventando datos. Pero si de repente te dicen, oye, pues alguien ha estado agandallándose varios predios en la costa precisamente para hacer sus obras, dices, pues eso es como algo que leí en las noticias el día de hoy. Pero hay otras cuestiones que, a final de cuentas, aunque sean conocidas, lo que más encuentro atrayente es precisamente que se sienten precisamente como parte de la cotidianidad. Entonces, ¿podrías platicarnos un poco acerca del proceso de investigación para algunos de los detalles de estos personajes completamente ficticios, como el buen Julio, bueno, Oscar Luna, que es el gran villano, no el gran villano, sino el gran operador o el gran motivante de las dos historias, podríamos decirle. Y, bueno, Martín Ferrer, que es el lado con el que muchos deberíamos identificarnos, que yo creo que nos identificamos con varios, pero eso lo veremos más adelante. ¿Podrías platicarnos precisamente sobre el proceso de investigación para ver qué información incluir para el desarrollo de la historia? Pues fue una investigación que me tomó mucho tiempo. Es decir, bueno, me parece que cabe recalcar que yo, mis libros anteriores, Cuervos, Fiebre y Fallas de Origen, son dos colecciones de cuentos y el último que menciono es una novela, pues son más o menos autobiográficas. Y cuando digo más o menos autobiográficas, es que son novelas que parten de experiencias personales. Es decir, en el caso de una, pues es mi experiencia más o menos en la prepa, en la universidad. En el caso de Fiebre, pues es más bien mi infancia. Y en el caso de Fallas de Origen, pues más bien mis 20, mis 20 ya tardíos. Tenebra es la primera novela que se aleja de manera como muy clara, o se alejaba desde un inicio, era muy evidente que se alejaba de mi biografía. Y quiero hablar además de temas que a mí también me interesaban mucho, eso quiero hablar de temas de los cuales yo desconocía por completo. El derecho, para empezar, es decir, porque un personaje es abogado, entonces me tuve que meter un poco por ahí. Otros muchos temas que no les voy a decir porque los voy a aburrir horrible. Y sobre todo, el mundo de la política del que hablas tú, Tocayo. Es decir, el mundo de la política tenía yo que conocerlo. Tenía yo que saber cómo hablan los políticos, tenía que saber yo cómo se expresan, tenía que saber cómo hacen tratos sucios. Y sobre todo quería recopilar anécdotas. Parte de la investigación, lo más divertido de la investigación fue, manteniendo a mis fuentes en el anonimato, conocer a un abogado cercano a la política, que ese abogado me dijera, oye, deberías de conocer a esta persona. Vamos a cenar. Perfecto. Entonces, una semana después íbamos a cenar con esta otra persona que había trabajado en la política. Y luego esta otra persona me decía, oye, yo creo que deberías de conocer a este exfuncionario del sexenio de Fox. Buenísimo. Entonces, iba. Y entonces, era un asunto de entender cómo hablan, cómo se desenvuelve ese mundo socialmente, sobre todo, y también de recopilar anécdotas. Anécdotas, detalles. Muchos están en la novela. Muchísimos. Es decir, detalles que, muchos detalles, por cierto, que la gente me imagino que leerá y debe pensar, pinche Krause, ¿no? ¿De dónde sacó esto? Por supuesto que esto es la cosa más, este, guajira, nunca pasaría. Eso, te puedo apostar con una cosa, porque yo de verdad, lo que leíste y pensaste, ni madres, eso es falso, te juro que eso es cierto. Y lo que pensaste, ay, eso seguramente Daniel se lo dijeron, lo sacó de una nota, eso probablemente esté inventado. Y es falso. Genuinamente, los momentos más descabellados de la novela están sacados de estas conversaciones de las que te estoy hablando. Es decir, de estar hablando, de ir haciendo como una cadenita de contactos con los que yo me juntaba, a veces una sola vez, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro. Y pues llegué a conversar con gente, que no puedo revelar quiénes son, pero con gente de arriba, vaya, no, sí llegué a tener conversaciones, pues sí, con políticos, políticos importantes, un par que fueron muy interesantes. Y es precisamente parte de eso, precisamente lo que ayuda, porque el universo que está construido aquí tiene una facilidad para el lector, yo mencionaba hace rato, porque pues son personajes, sí relatables en cierto sentido, pero no necesariamente porque uno se identifique con ellos. Y aquí voy a hacer una confesión después de esto, pero también las situaciones, el entorno, por ejemplo, la descripción de los distintos lugares, las dinámicas en estos, pues yo ubicaba perfectamente, o sea, de entrada del barrio en el que vivo es mencionado en varias ocasiones, ¿no? Y de repente, las situaciones aspiracionales que se manejan. ¿San Pedro de los Pinos? Exactamente. Yo viví a una cuadra de San Pedro de los Pinos, yo era prácticamente, yo vivía en San Pedro de los Pinos, viví cuatro años en la Nápoles, ahí en Luisiana, pegado a viaducto. Ah, ahí está, y por ahí paso de manera recurrente cuando voy a correr, por ejemplo, bueno, ya son otras cuestiones, ¿no? Pero por ejemplo, varios de estos detalles, y ahí sí confieso que a nivel personal me pegaron en el sentido de que el universo que estabas describiendo, pues para mí era, salgo a la calle, o como digo, salgo a correr, o voy rumbo a San Ángel, o voy rumbo a distintos de los lugares, y al final de cuentas está la cercanía. Entonces, parte de lo interesante precisamente de la lectura es, no como cuando alguien está describiendo las típicas ciudades de sitcom estadounidense, donde sabemos que Nueva York se compone básicamente de tres cuadras y un edificio. Los Ángeles se divide básicamente de manera muy similar, sino que aquí sí efectivamente tienes, no una, sino varias ciudades que son vibrantes, y que precisamente manejan sus identidades, algo que por ejemplo está pasando actualmente con el manejo del clima, pues si tú te vas a la costa este, pues efectivamente hemos tenido varios detalles que de repente te pueden provocar situaciones como algunas de las que se describen, por ejemplo, bueno, tenemos tal vez una catástrofe natural, por decir algo, entonces son cuestiones que nuevamente uno puede identificar, y ahí va la confesión, y ahorita es algo que me interesaría que habláramos. Vamos a hablar por ejemplo de, no el malo, pero sí uno de los coportagonistas, concretamente Martín Ferrer, que yo me debería de sentir identificado tal vez con él, porque es la persona que tal vez tiene una agenda más personal, pero aunque es personal, sería como la persona que busca retribución, sobre el mal que se ha hecho, tú lo mencionaste contra su familia, pero concretamente hablando de las situaciones de Julio Rangel, particularmente para el final fue de que, ay caray, espérame, o sea, no es que yo sea Gandaya, pero entiendo perfectamente las motivaciones, entonces platícanos un poco precisamente sobre el trazado de estos personajes, y precisamente el trabajo para nuevamente hacerlos relatables, aunque no necesariamente significa que establezcamos empatía con ellos. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, toca yo, a ver, déjame ponerlo de esta forma, el primer personaje que me vino a la mente, y que me vino a la mente con cierta claridad, rápido además, fue Julio, este operador político, que había, con una infancia más o menos precaria, o si no precaria, por lo menos precaria en función del círculo social en el que se mueve, arribista, queriendo conseguir un mejor puesto, con ciertas características, que tiene el personaje, en particular el personaje de Julio Rangel, y yo en ese momento, en ese entonces estaba leyendo novelas de un novelista, si no me equivoco, creo que es, es británico, pero vive en Irlanda, que se llama David Mitchell, que es quien escribió Cloud Atlas, y escribió The Bone Clocks, y escribió, en fin, tiene novelas que, no todas, pero muchas de sus novelas, tienen una suerte, que son como polifónicas, y lo que quiero decir con polifónicas, es que son, vaya, no sé si es el término correcto, ahí está, su última novela, Utopia Avenue, que no he leído, la tengo ahí, pero, son novelas donde, sigue voces en primera persona, y no solamente dos, ni tres, ni cuatro, sino veces hasta seis, yo dije, y ya estaba yo clavadísimo, con David Mitchell, como en el 2014, y dije, yo quiero intentar hacer lo que este cuate hace, lo que este cuate hace, ahí está Cloud Atlas, The Bone Clocks, es maravillosa, The Thousand Autumn of Jacob, de Suth, es increíble, que es la que está un poco más abajo, esta, es maravillosa, es increíble, es mi favorita de todas, es increíble, es una novela que ocurre, que todo se lleva a cabo en la isla, precisamente todo se lleva a cabo en la isla de Lejima, que es la única isla donde, si no me equivoco, en el siglo XVIII, podían atracar los barcos, los barcos holandeses en Japón, porque Japón estaba cerrado al comercio exterior, en el periodo Tokugawa, en fin, esa novela es una maravilla, pero bueno, realizando al tema, David Mitchell tiene novelas, que son, que tienen varias voces en primera persona, o que cambian, o cambian de punto de vista, ¿no? Y, yo, digamos, no es tanto que envidiar a eso, sino que me planteé el reto de, bueno, intenta hacerlo tú, es decir, intenta tener más de una voz en primera persona, y que se distinga, es decir, que la gente pueda abrir la novela, y, y solamente leyendo un párrafo saber, ¡ay! Ahí está hablando Julio, ahí está hablando Martín, ahí está hablando Julio, está hablando Martín, y para facilitarme la tarea, ya teniendo a Julio pensado, toca, yo empecé a pensar en Martín, como el opuesto, completo de Julio, es decir, a ver, a ver, si Julio había venido de cero, y ahora era millonario, yo quería que Martín, fuera millonario de niño, y ahora no tuviera nada, si a uno, los, la política le había dado todo, al otro, la política le había quitado todo, si, y, y se va a otras cosas, esta, esta, esta separación de los personajes, de la división, de los personajes que te estoy hablando, se va a, a cosas incluso, quizás, más imperceptibles dentro de la novela, pero por ejemplo, Julio vive en un universo, casi, completamente masculino, casi carente de mujeres, y, y las mujeres que hay, son para él, prostitutas, o, es decir, vaya, es un mundo eminentemente masculino, ¿no? Oscar, esta otra persona que se llama, que se llama Landa, que es como su colega, está, él, está su padre, es decir, es un mundo lleno de hombres, mientras que el mundo de Martín, es un mundo, eminentemente femenino, es decir, está rodeado, tiene una, tiene una novia que se llama Beatriz, tiene a su ex esposa, tiene a su hijita, es decir, es un mundo más, es un mundo más femenino, ¿no? Entonces, los quería separar, completamente a ellos, ¿no? Uno odia la política, uno ama, ama y defiende la política, bla, 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 lo interesante, hablando del trazado que mencionaste tú, en tu pregunta, antes que yo me echara todo este choro, lo interesante fue que, a pesar de que yo empecé teniendo los personajes en polos opuestos, conforme los fui escribiendo, me fui dando cuenta, estos cuates son más parecidos de lo que yo pensé, y eso fue lo, fue, yo te diría que si yo no hubiera dado cuenta de eso, no sé si hubiera acabado la novela, es decir, lo interesante para mí fue darme cuenta, por ahí de, el final de la primera parte, la segunda parte, que en el fondo eran más parecidos de lo que, bueno, sin duda de lo que ellos se dan cuenta, pero, pero lo que yo me di cuenta era un inicio, ¿no? Los dos tienen resentimientos, los dos tienen sed de venganza, eh, los, sí, es decir, tienen motivaciones que parecen diferentes, pero en el fondo tienen muchas similitudes, y eso, entonces, ahí, cuando me di cuenta de eso, me percaté, digamos, que en la novela, los personajes iban a empezar, estoy viendo donde poner mis manos, caray, para que se ve, eso, ahí, ¿no? Los personajes iban a empezar aquí, iban a hacer esto, ¿no? Qué mal, qué mal se vio eso, pero el hecho era eso. Ahí tienes ya, hasta pantalla completa, perdón, ya se quité la word, perdón, error mío, producción, tache. Lo logramos, tocayo, pero bueno, ese era el chiste, ese era el chiste, ¿no? de dar, que acabaran siendo mucho más similares de lo que ellos, de lo que ellos mismos, me dieron cuenta, pero eso sí fue básicamente, a grandes razones, así fue el trazado de los personajes y cómo me los planteé en un inicio. Ya, 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 una ligera acotación nada más, porque ahorita que mencionaste precisamente, este, Claude Atlas, no manches, este, novelón que muchos, este, conocen por la película y consideran fallida, pero bueno, eso es independiente, pero por ejemplo. Es un fracaso muy interesante la película, yo la defiendo, yo la defiendo, yo la defiendo. Creo que estamos en mandos similares, porque por ejemplo, el hacer la adaptación de una historia tan compleja, que, córregame, creo que son seis historias, este, las que se están interconectando, o no, creo que son más, son ocho, este, pero el punto es que. Puede, puede, puede que sea, puede que sea, son muchísimas, son muchísimas, y cabe recalcar nada más, porque no conoce Claude Atlas, perdón, pero para que lo lean, para que lo lean, porque es increíble, es increíble lo que hace este cabrón. Claude Atlas es, son, creo que seis historias, con seis protagonistas, cada una está narrada de una manera diferente, es decir, una es una entrevista, otra es epistolar, otra es un diario, otra es una novela, este, cada una, cada una está, está narrada de una manera diferente, cada una tiene un protagonista diferente, cada una ocurre en un tiempo, en una era distinta, y además, cada una, forma parte de un género distinto. Exacto. O sea, es impresionante. No, y aparte, está todo interconectado, y por ejemplo, en la película, que a mí me gustó, creo que soy de las tres, pero creo que nos falta uno, creo que Lana Wachowski, también a ella le gustó, entonces ya estamos los tres, ¿no? Exacto. Porque lograron... Probablemente a los tres directores, creo que les debe haber gustado, no sé si a los actores, a mí me gusta, a mí me parece, a mí me parece, lo que es un fracaso, pero es un fracaso, con muchísimos huevos, entonces yo, yo la admiro. Sí, y precisamente, uno de los puntos y de trucos, que hicieron, al momento de adaptar, porque me acuerdo, eso lo estuvimos leyendo, en el club de lectura, de Sord and Laser, pues antes de la película, estamos hablando que 12 años, ya ni me acuerdo, pero bueno, el punto es que, estábamos con muchas dudas, de cómo lo iban a lograr adaptar, para hacer, sobre todo considerando, bueno, los directores, en aquel entonces, venían con una racha, que sí venía de éxitos, pero de repente, ya venía medio agridulce, la carrera, recordamos que Speed Racer, cabe recargar, que son tres directores, son las dos Wachowski, creo que en ese entonces, era una y un Wachowski, y, este, y, Tycwer, ¿no? Tom Tycwer, que es el director, de Corre lo la Corre, y cada uno, se echó dos segmentos, exactamente, entonces, ah mira, ya con eso, que es padrísimo, también es increíble, no, y aparte son, es curioso, porque vienen del mismo círculo social, ya después uno empieza a atar los cabos, conforme empieza a conocer más, pero la cuestión es que, con el mismo manejo del cast de los personajes, empiezas a ver, cómo ellos mismos, están siendo, recasteados, para otro personaje, dentro del seguimiento, de la narrativa, Sí, es decir, claro, sale Tom Hanks, en cinco de seis eras, o cuatro de seis, y sale, o seis de seis, no me acuerdo, no, salen cuatro, pero bueno, el hecho es que, le ponen diferente maquillaje, y demás, ¿no? Este, que hay mucha gente que detesta eso, a mí me parece, a mí me parece divertidísimo, ¿no? En fin, o sea, yo soy, yo soy muy fan de la, de la novela, y soy muy, y soy muy fan de la película, y la defiendo. Pero, sí, no, y mira, y curiosamente, aunque crean que esto, no tiene nada que ver con la cuestión, esos, esos manejos camaleónicos que existen entre los personajes, pero que te ayudan precisamente a entender, en ese, en ese momento, cómo se interconectan las historias a través del tiempo, del espacio, las culturas, los mismos géneros, este, y no únicamente géneros narrativos, sino los géneros de los mismos personajes, a final de cuentas, son arquetipos que no necesariamente se van repitiendo, sino que se van transformando y mutando, y precisamente es algo que ocurre, como tú mencionaste ahorita, con el vínculo que tienes entre los dos personajes principales, donde efectivamente llegan a tener, vasos comunicantes, pero donde también uno llega a identificar aspectos, ya sea uno como lector, recordemos que uno siempre le echa de su cosecha, e interpreta a los personajes, en base a las experiencias personales, pero a final de cuentas, uno empieza a ver, este, por ejemplo, la búsqueda de una mejor vida, ok, eso es algo con lo que yo me puedo identificar, no importa qué clase socioeconómica seas, si seas a revistas, si seas de los que están arriba, de los que están abajo, pero a final de cuentas, es un factor muy humano, y lo vemos reflejado en los dos personajes, de la misma manera que vemos reflejado los gandallismos, o sea, no hablemos, por ejemplo, de, híjole, no voy a describir todas las secuencias, pero literalmente, cuando, Don Senador le pide a Don Achichincle, que le meta mano, y no precisamente en los asuntos, este, para arreglarle, pues sí, asuntos, este, riesgosos, que son de las cuestiones que uno al leerlas, dices, no manches, esto está como que, pero empiezas a entender el propósito, y dices, pues la labor que quiere hacer este cuate, es uno humillar, otra, este, pues tal vez sí sentir que le echan la mano, porque una cuestión, pero a final de cuentas, son factores que, que pueden estar presente, en los distintos personajes, uno cuando le hacen, cuando te ganan, por ejemplo, este lugar del estacionamiento, que alguien se te mete gandallamente, este, pues puedes reflejarte, reflejar tus caracteres más, más oscuros, y tus deseos más, este, más negativos para esa persona, entonces, precisamente encontramos como que estos factores, que a final de cuentas, se van reflejando, y también a lo largo de los momentos de la historia, como tú bien ibas mencionando. Sí, y parte del chiste, perdón que te interrumpo, pero parte del chiste también era, que, que para mí, es decir, de nuevo, como mencionaba en un inicio, yo escribí fallas de origen en, yo creo que un año y medio, Cuervos la habré escrito en, dos, Fiebre en, dos y medio, dos también, o sea, ninguna me había pasado de dos, creo, Tenebra fue, Tenebra fue otra cosa, o sea, empecé a investigar en el 2013, y en el 2020, este año, porque salió una novela a la venta en marzo o abril, este año yo todavía estaba corrigiendo cositas, entonces me tardé mucho tiempo, y parte de, parte del asunto, de lo que me costó mucho trabajo, fue lo que hablábamos de tener que distinguir estas dos voces, ¿no? Genuinamente yo quería que tú casi, que de verdad pudieras abrir la página que fuera y decir, este es Martín o este es Julio y demás, y a mí me parecía eso, que eso era muy importante, pero otra cosa que me parece importante, y creo que va con lo que estabas mencionando, Toca, yo es que, yo, en otras, en cuernos sobre todo, diría yo, aunque también por momentos en fallas de origen, siento que hay personajes que son, no siento que tienen tres dimensiones, ¿sabes? Me parece que son como, malos de Malolandia, o sea, ¿sabes? O sea, están como, ñaca, ñaca, o sea, están así como, no sé, están como a un centímetro de ser Jafar, de Aladino, o sea, es decir, son malos, 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 y yo, de nuevo, en un principio, yo empezaba a escribir a Julio y pensaba, pues Julio es malo, ¿no? Y Martín es heroico, y conforme, pero muy rápidamente, esto sí, de repente me di cuenta, yo, a mí lo que me gustaría es que la gente, que el lector empiece como del lado de Martín, y que empiece detestando a Julio, y conforme la novela avance, no mucho, por cierto, relativamente poco, tus lealtades empiecen como a cambiar, empiezo a pensar, y como que yo estoy un poco más del lado de Julio, ¿no? Es decir, que no supieras, es decir, yo quería crear una especie de lectura, donde el lector no pudiera, como escoger un bando, que es lo más sencillo, la verdad, o sea, para ser muy franco, pues es decir, es muy fácil escribir a alguien muy, muy bueno, y alguien muy, muy malo, es muy fácil, o sea, lo más fácil del mundo es escribir a alguien muy malo, ¿no? Alguien que, o sea, que acaba, que no sé, que acaban todas, cada capítulo y es, o sea, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces yo sí quería que los personajes tuvieran estos matices, que no fuera tan sencillo decir, eh, Julio es malo, Martín es bueno, sino que, 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 que al lector le costara trabajo como, un poco como un juego ahí, donde al lector le costara trabajo como discernir, que bando debe, debe, debe estar, que yo creo que al final, de ninguno de los dos, que creo que es lo interesante. Efectivamente y, eh, espero que así sea vayan. Sí, 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 no, bueno, y nuevamente ahí depende, porque, y es lo que yo mencionaba hace rato, recomendándole el libro, este, a un amigo, que precisamente él es, es el cuate que te comparte siempre los cartones de la jornada, te habla de la corrupción del gobierno, etcétera, etcétera, y de repente, este, ah, te voy a recomendar un libro, y así como que viendo la portada, no, me da hueá, no, mi chavo, porque trata de muchos temas en los cuales, este, puedes, este, encontrar vasos comunicantes. Ahora bien. Me interesa su opinión. ¿Eh? Me interesa su opinión. Déjame, este, ahora sí que si no se lo compro, le presto el libro, este, a final de cuentas, la ventaja de tener los formatos físicos es que se puede enrolar, precisamente para tener esa, esa retroalimentación, llamémosle de esa manera, pero, y curiosamente, nos estabas hablando ahorita de que el libro, eh, fueron, bueno, ahora sí que es un, aquí no son bebés de nueve meses, sino que son de casi nueve años, en este caso siete años aproximadamente del, del, del gesto, del gesto, de la gestación del, del producto, de la gestación. Exacto. Y del gesto de alegría con el cual lo recibimos, pero sin embargo, tú consideras que el momento, digo, siempre es un buen momento cuando un proyecto sale a la luz, pero consideras que fue un momento adecuado precisamente para que saliera. ¿Qué hubiera pasado si este libro hubiera sido lanzado para, en el último año, por ejemplo, el gobierno de Peña? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, Tocayo, muy, muy buena pregunta. y te puedo decir que es algo que yo quería evitar. Es decir, me pare, a mí me parecía, primero que nada, primero que nada, la novela no estaba lista en el 2018. Sí, no, claro. genuinamente no estaba lista, ¿no? Hubiera sido más cruda, o sea, cruda de, le faltaba cocción. Sí, sí, exactamente, exactamente, absolutamente. En el 2018, todavía, todo el 2019 trabajé en la novela, en el 2018 no hubiera estado lista, pero aunque hubiera estado lista, a mí, yo no quiero que se, no quería que se leyera como una novela de alguien, no es una novela en contra del PRI, no es una novela en contra de Andrés Manuel López Obrador, no es una novela en contra, incluso ni siquiera de la manera en la que se hace política en México, percibido, o sea, pero no es una novela en contra de nada, y me parecía que sacarla, es decir, ese no es el propósito del libro, ni mucho menos, ¿no? Ni lo que me llevó a investigarlo por tanto tiempo, y a escribirlo por tanto tiempo. Entonces, a mí me parecía que si lo sacábamos en la coyuntura del 2018, era un poco como decir, como hacer leña al árbol caído, ¿no? O sea, no sé, o sea, a ver, este es un libro donde vemos sobre todo, no de manera exclusiva, pero vemos sobre todo a fristas, portarse mal, y lo sacamos en el año donde el PRI va a sufrir su mayor derrota, probablemente, si no me equivoco, creo que en su historia, ¿no? Es decir, porque López Obrador arrasó, 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 creo que la diferencia, la diferencia entre, mínimo, López Obrador y MIR debe haber sido mayor que entre Fox y La Bastida en el 2000, es la peor derrota en la historia del PRI, realmente lo creo, o quizás en el 2006, en fin, es una derrota gigantesca, y se veía venir, se veía venir desde el 2016, se veía venir con gran claridad, que el presidente iba a ser López Obrador, y para el 2017 era evidente, y yo no quería que la novela se subiera en esa ola, porque entonces la novela se vuelve una novela coyuntural, ¿sabes? se vuelve una novela que depende como de una, depende de una coyuntura, de una fecha, de un momento histórico, entonces eso... Perdería relevancia, o sea, incluso sentiría como oportunista, ¿no? O sea, es la del momento. Exactamente, esa es la palabra perfecta, se siente oportunista, se siente como, ¿no? O sea, yo creo, te soy honesto, que la novela podría haber salido en el, yo qué sé, en el 2023, también, o en el 2025, ¿por qué no? Porque, no, a mí no, no me gusta pensar en mi libro, ni siquiera hablar de él como, y pues bueno, ya se fue el PRI, y ahora pues hay que criticarlo, ¿verdad? O sea, guácala, o sea, uno no escribe una novela por algo así, es decir, escribes porque te indigna como todo lo que, todo lo que te enteraste, todo ese universo, ese ecosistema, pero no es como, pero sí, o sea, no quería que, no quería que se leyera, ni quiero que se lea hasta la fecha como una novela, contra un partido, e incluso al final la novela menciona, de una manera no increíblemente positiva, la verdad, o francamente negativa, a nuestro actual presidente, tampoco quería que se leyera como algo en contra de Moreno, o de López, o sea, de verdad eso no es, o sea, yo lo veo como una novela histórica, hasta cierto punto, sobre un momento muy específico, en la historia de nuestro país, y sobre la manera de la cual se hace política en México, y qué le hace eso, a la gente que sufre esa manera de hacer política, y la gente que hace política de esa forma, no sé si me, no sé si me explica. Sí, 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 y es que es interesante, porque a final de cuentas, este, todas son obras coyunturales, todas son obras de su tiempo, a final de cuentas, y precisamente por ahí venía parte del sentido de la pregunta, porque, ahorita leyéndolo en retrospectiva, y es uno de los puntos que tratamos al principio, a final de cuentas es oportuno, porque ahorita ya podemos hacer con la cabeza un poco más fría, una revisión sobre el pasado, semi-inmediato, este, desde excedos anteriores del principio de esto, pero me llamaba mucho la atención por la temporalidad en la cual se está estableciendo, y que tú ya habías mencionado, este, que, eh, dentro de esta historia, vemos detalles que ahorita están saliendo y tomando mayor preponderancia, que le puedo, le podemos, le podemos cambiar los protagonistas, le podemos cambiar los partidos, pero a final de cuentas, y volvemos al punto, son cosas que, sean o no sean ciertas, le cambies el nombre o lo que sea, sea ficción, sea, eh, periodismo, eh, algunos, algunos ni siquiera eso, perdón que te interrumpa, te cayó, porque hay una, perdón que te interrumpa, pero vaya, acaba de salir una, les adelanto, digamos que en la novela sale un culto muy parecido a, muy, muy parecido, muy parecido al culto de, que sale en la serie, en la serie, en la serie de Bao, Néxium o como se llame, exactamente, sale un culto muy similar a ese, que yo empecé a escribir ese culto cuando no, ni siquiera había, Keith Ranieri ni siquiera había ido a juicio, es decir, yo sentía, pues es un buen ejemplo de lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? Yo tenía como la primicia, porque yo había, o sea, si yo sentía que yo tenía primicia, porque yo había hecho esa investigación y sabía detalles, digamos, de ese, de ese culto que era muy, este, misterioso y demás, entonces, bueno, si yo hubiera sacado la novela en el 2016, mi novela hubiera sido casi, digamos, se hubiera adelantado a todo el escándalo de Néxium y demás, que ahora está en esa, en esa, en esa serie documental que se llama The Bao, ¿no? pero de verdad, yo tomé la decisión como de, mira, no lo voy a tomar con prisa, si salen noticias de Néxium y demás, es decir, una novela no es un reportaje, no tienes que ganar la primicia de nada, eso es un, eso es un buen ejemplo a lo de lo que me refería en la, en la pregunta anterior, cuando te mencioné de que quería que la novela no es, no, no estuviera atada como una fecha o una coyuntura, independientemente de que empezaran a salir noticias que, teóricamente, si mi novela fuera un reportaje, pues me iban a arruinar la novela, ¿no? O le iban a quitar algo de novedad a la novela. Y el punto al que iba a llegar, ya se me olvidó, pero ahorita que mencionaste lo de la secta, no, no hay problema. Te he olvidado, te acabo. No, no te preocupes, y de hecho el punto era precisamente de que podemos cambiar los nombres de los protagonistas, este, a la Fargo, podríamos poner el disclaimer al principio de que, por respeto a los afectados, todos los nombres fueron alterados, pero al final de cuentas es una realidad que es perfectamente reconocible, lo cual precisamente de ahí, ahorita que lo mencionaste, porque era uno de los temas que ya se me estaba olvidando y quería tocar, cuando se menciona precisamente el manejo sectario de, y con figuras políticas, en este caso uno de los hijos de Carlos Hernández de Gortari, este, fue tan divertido precisamente, hace rato estaba viendo el último episodio de la primera temporada de Bao, porque hasta donde se van a ser dos temporadas por lo menos. Qué locura. Pero, y el último episodio se enfoca completamente en México, apenas lo vi hace rato, pero sin embargo son aspectos que ya estaban presentes en la cultura. Si tienes personas que son fanáticos de las series de superhéroes, entonces sabían por el caso, por una de las actrices de Smallville, sabían cómo estaba eso, y en las noticias en su momento, desde luego que se estuvo, estuvo presente. Entonces, uno lo llegaba a ver como parte de las excentricidades de la clase alta, el poder tener tiempo, hay dos cosas que puede hacer la gente de las clases más altas, dar clases de superación personal, porque para ellos es muy fácil decirte que solo con desear, puedes lograr lo que quieras, y el otro es meterte a estructuras extrañas que te ayudan a manejar filosofías, en las cuales uno puede identificarse porque cree que son para el bien de la comunidad, cuando en realidad pueden ser hasta pirámedas, este, claro, claro, Pero bueno, entonces fíjate qué curioso, porque nuevamente, a final de cuentas es el caso en el cual las cosas se presentan en el momento que se tienen que presentar, el libro salió en el momento que tenía que salir, ya con el proceso de cocción, sin embargo, ¿hay algún detalle? Y yo creo que con esto ya nos acercamos prácticamente a la última racha, ¿hay algún detalle que te hubiera gustado tal vez incluirlo dentro del mismo desarrollo de la historia? ¿O crees que ya como se presentó fue el huevo perfectamente preparado para que se disfrute en el desayuno? Es una buena pregunta, a ver, yo lo que intento, digamos, con cada libro que escribo, es echar prácticamente todos los ingredientes que tengo, ¿no? Siguiendo un poco por la metáfora esta culinaria. Hay algunas historias y algunas cosas medio tenebrosas, por usar el adjetivo correcto en este caso dado el título del libro, que se quedaron en el tintero, Tocayo, porque no quedaban con la historia o lo escribí en una versión y luego no funcionaba, pero todo lo que valía la pena que entrar en la novela lo metí de una manera u otra. Es decir, genuinamente yo la acabé de escribir y pensé, a ver, te lo voy a poner así, si le pones una pistola en la cabeza hace nueve meses antes de llevar el libro imprenta y me dices, súmale cinco páginas, no podría. ¿No? Es decir, ya no tengo nada, ya me quedé vacío, ya no tengo combustible, ya eso es el libro, ¿sabes? Que por lo demás, creo que así debe llevarse un libro a imprenta, como con la sensación de que ya, o sea, soltaste todo, punto, no, no hay más, ya lo arreglaste, no solamente lo soltaste, sino ya lo soltaste, lo puliste, lo diste a leer, lo arreglaste, lo pensaste, lo soñaste, lo, no, ya, 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 esa sensación de que, por eso cuando dijiste gestación, sí es como un parto, es decir, tú dile a una, dile, dile, dile a una madre que está a punto de parir, oye, ¿sabes qué? Próxima semana mejor. No, te menta la madre. No, te menta la madre, te dice, esto es lo que estás pidiendo, es físicamente imposible, no creo, entonces, es un poco así con un libro, yo te puedo decir que, vaya, no te puedo decir, este, es un libro extraordinario, ni mucho menos, el juicio que de los lectores, pero yo te puedo decir que, yo lo, más que cualquier otro libro que yo haya escrito, más que falles de origen, más que cuervos, más que fiebre, yo lo oí, lo di a la editorial, se imprimió, yo con la certeza de que era el mejor libro que yo podía escribir, en esos años. Ok. Y con ese material. Sí, y lo pregunto porque, obviamente depende de los distintos medios, este, hay personas que tenemos a veces el problema con el falso perfeccionismo, en el cual, pero sabes que, es que ya lo tengo terminado, pero dame media hora y ahorita le ajusto algo, por ejemplo. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, mis editores, yo creo que ven un mensaje de texto mío, y dicen, este, güey, puta. Ahora que quiere, ahora que le vas a cambiar. Porque no se va a otro editorial, porque se vaya a otro editorial, por el amor de Dios, porque, porque sí, a ver, para que te des una idea, yo, antier, le mandé un mensaje a mi editora, porque va a salir, probablemente hay una, hay otra edición del libro y demás, este, y, y le dije, oye, necesito que quites este adjetivo, que es mi culpa, porque, porque no es preciso, en la página 51, lo tenemos que quitar, y hay un typo, en la página 187, ¿no? Te puedo, te puedo decir dónde está, por cierto, te puedo decir qué es, para que veas qué, qué neurótico soy, es en la página 54, y estoy, en la página 54 hasta arriba, dice, torpe y pasmoso, en la 54, debe decir, torpe y pasmoso, pues la 56, hasta arriba, en la 54, tal vez tengo tradición, porque en la 54, no encuentro eso, pero bueno, se entiende el punto, ya hay detalles que, bueno, esta, esta es la 50 y algo, creo que tú te ayudo, y es, y es, utilizo, digamos, pasmoso, cuando, cuando lo que quería decir yo, era lento, ah, ya, y, esto que te estoy diciendo, que te lo digo ahora, con cierta frescura, fueron, fue, fue una semana de, de verdad, de, no de no, o sea, no sé si no poder dormir, pero sí de estar, pensando, Dios santo, es que eso, no lo debí de haber, y me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, ese adjetivo, este, no, en fin, creo que, creo que muchos escritores, que si están escuchando esto, creo que no les parecerá tan extraño, mi, lo que me pasa. Y, ahí algunos van a decir, este, por ejemplo, este, como hemos tenido previamente, estoy tratando de recordar de quienes han hecho reediciones sobre sus otros libros, ay, Tom Merritt, bueno, Tom Merritt, porque principalmente publica en medios electrónicos, en libros digitales, después ya a través de Ink Shares, y saca las ediciones de Ink Shares, Ink Shares o no reto feo, pero bueno, este, y dice, bueno, la ventaja de tenerlo en digital es que puedo hacer, sustituyo el archivo y como sea, pero de repente, este, entonces ya mi libro va a valer más, porque en la segunda edición ya no va a tener ese, va a tener ese adjetivo, y voy a poder decir que es una edición más rara, porque es de la primera parte, pero también, a final de cuentas, es algo saludable, eso, claro, eso, por cierto, si nos están, este, algún lector, mío, no sé cuántos hay, nos están, nos están viendo, escuchando, eso de las ediciones donde quito cosas, la primera edición de Cuervo, si alguien la tiene, pues esa, digamos, esa edición ya no existe, porque yo le cambié muchas cosas para la edición de Bolsillo, y la edición, la primera edición de Fiebre, mi relato de cuentos, tiene un cuento, que yo quité por completo en la segunda edición, quité un cuento entero, porque dije, no funciona, no está, es mal cuento, exacto, no está dentro del estándar que, que le vengo manejando, válgame la expresión, no sé, no sé si el estándar, digamos, nada más de una hora de leer y dije, este cuento tiene que ir a la basura, no funciona, eso ya fue hace muchos años, pero bueno, creo que, creo que todos los escritores tenemos este especie de perfeccionismo, no lo otro, sí, sí, y precisamente la cuestión, por eso es saludable de repente decir, ok, ya está terminada, cerrada la edición, porque si no vas a terminar encontrarlo, sí me acuerdo que en algunas, algunos momentos llegué de haber visto algún type o algo por el estilo, voy a inventar, este, traía un punto y coma en vez de un punto final, solo por, por mencionar algo, pero al final de cuentas, hay un proceso de edición, al mejor editor se le vale rata, los que hemos hecho edición también sabemos que también, este, no necesariamente es únicamente labor de, si lo, si lo, si lo encuentras, mándame, al rato te lo voy a estar mandando, fuera de broma, ahí lo debo, según yo, bueno, ahí lo revisó, ahí lo debo, ahí lo debo, ahí lo debo, ahí lo debo, por favor, vamos a hacer como que alguna especie de, de, de premios como para los que cachan Vox, eh, Vox precisamente de software, ¿no? No lo hagan con mi libro, porque me, 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 me va a doler mucho cuando encuentren cinco, que yo no he visto, va a ser horrible, no, 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 o podría ser una reafirmación, porque también ocurre la otra cuestión, tú crees que es un error o que es un typo, pero en realidad está escrito con esa intención, que también es nuevamente porque uno como lector siempre le agrega de la cosecha, y por ejemplo, si yo, a mí me gusta leer otro tipo de autores, voy a inventarme este, ay, ¿quién será? Bueno, Tom Merritt que estaba mencionando ahorita, que él es más de ciencia ficción, este, y de repente, este, como estoy más acostumbrado a su, a su uso de, ah, y fíjate que hay una cuestión, al uso de manejo de voces dentro de los textos, que por ejemplo, como él escribe en, en formato estadounidense, allá se usa un tipo de escritura con manejo de, de monólogos o de voces distinto al que se utiliza en la lengua española, pero entonces estoy más acostumbrado a ese caso, voy a decir, Daniel Krauss está súper equivocado con todo esto, no, no, a final de cuentas, este, como dicen, la belleza está en el ojo del espectador, los errores también podrían estarlo, entonces, creo que tranquilos, no te preocupes, este, estamos, algunos, estamos tranquilos, otros, otros sí son, otros sí son errores, por donde se les vea, pero bueno, y ya no para hablar de horrores, ni errores, nada por el estilo, pues nada más, pasamos a la sección del Simples Blog, ahorita les estamos mencionando, es bien fácil, todos sabemos que tenemos la, la sensacional disponibilidad de libros en línea, también tenemos la sensacional opción de descargar este libro, tanto en audiolibro, como en el formato de ebook, para que lo agreguen a sus lectores, no tiene que ser de Amazon, puede ser cualquier tipo de lector, está liberado, o lo que yo prefiero, o el físico, o el físico también se puede, exactamente, en formato físico, que a final de cuentas, es que es la onda, cuando lo abres, este, y está nuevo, el olor que te llega, y cuando abres el libro, y ya pasó bastante tiempo, y te llega también ese libro, digo ese, sí, y se puede hacer marquitas, y me dicen que también en Kindle, pero, yo prefiero, yo prefiero este, yo prefiero en físico, tiene sus ventajas, además de que si de repente, se encuentran en alguna, este, feria de libro, este, Daniel Krause, pues ahí le pueden llegar a decir, oye, pues échame una mano, o mejor dicho, échame una firma aquí en el libro, es más fácil, los Kindles también se pueden, este, autografiar, pero digamos que, este, pues la tinta, van a llenar todo de firmas, con la cantidad de libros, que pueden acumular, yo creo que es mejor, yo creo que es mejor en físico, pero, por supuesto, si lo quieren leer en Kindle, o en audiolibro, yo también ya me eché, partí del audiolibro, o sea, no lo largo yo, pero, pregunta, quién, quién hizo la narración del audiolibro, yo, me acabo de enterar, confieso, que está en ese formato, no tengo ni la menor idea, pero, pero me gustó, me gustó, ok, ahí lo pueden, ahí lo pueden, aquí está, Héctor Mena precisamente, 12 horas y 10 minutos, entonces, en caso de que digan, pues me lo he hecho, 12 horitas, 12 horitas, que son 12 horas, que son 12 horas, y, son, como tres carreteres, ida, vuelta, ida a Acapulco, cosita de nada, exactamente, y se actualiza, con la voz melódica del camarada Héctor Mena, este, efectivamente lo pueden encontrar, en todos los formatos, y también, este, si estoy, muy melódica, muy melódica, tocayo, de verdad, es muy, de verdad, es muy melodiosa, muy melodiosa, es suave, este, así que también, se los recomiendo, exacto, y sobre todo, para cuando escuchan las partes más, este, ay Dios santo, las más, este, tenebrosas, válgame la expresión, este, o grotescas, que si hay algunas, este, para que por lo menos, sea más digerible, esa, esa pastilla, y, sí señor, desde luego, si quieren encontrar más libros, el buen Daniel ya nos estuvo hablando, de, de varios de ellos, los encuentran, si estoy utilizando la de Planeta, este, Editorial Planeta, no es porque me paguen, ojalá y lo hicieran, pero no hay ninguna bronca, este, pero lo encuentran en cualquier formato, en cualquier tienda de libros, tanto en físicos como en digitales, yo lo encargué en la tienda de las Amazonas, y me llegó así de fácil, entonces, no hay ningún problema, los pueden encontrar, y a ti, tocayo, si te quieren leer, este, pues creo que donde publicas todas las ligas, de donde estás, es por acá, ¿no? en el Twitter. Ahí estoy en el, ahí estoy en mi Twitter, la verdad es que, yo cada vez tuiteo menos, la verdad, pero, pues ahí tienen, hay una foto ahí de mi perro, una foto de Harrison Ford, este, sí, ahí la estoy viendo, ese es mi perro, les presento a mi perro, este, en fin, tuiteo poco, tuiteo poco, pero leo Twitter, y si me escriben, para hablar de la novela, mentarme la madre, lo que sea, les prometo contestar. Ok, de la misma manera que le pregunten, será respondido, entonces lo encuentran como de Krause, y fíjate, la primera vez que tuvimos la entrevista, yo te había preguntado, porque tenías una fecha precisamente, este, en el nombre, y después ya en la segunda entrevista, ya estaba como de Krause, ya tenía miedo de que para la siguiente, este, ya nada más vaya a ser la letra D, este, como has ido cortando tu, tu nombre de Twitter, pero creo que no va a aplicar, ¿verdad? Creo que nunca va a ocurrir, estaría padre, estaría padre, ¿no? Deca. No, pero estoy contento con de Krause, de Krause por cierto también es mi Instagram, que también subo, subo poquísimas fotos, este, pero también los leo por ahí, si quieren escribirme o lo que sea, les prometo que yo, vaya, las redes sociales como que lo hago como para, poder este, interactuar con lectores y demás, si tienen alguna, a lo que decirme, pero no, vaya, no, por ahí está también mi, mi hija, ahí está mi hija, mi hija, mi hija y mi esposa en la playa, ahí está mi pequeña hija. Ah, qué bonita familia. Gracias. Pero bueno, y también ahí está el detalle, entonces, ¿qué prefieren? Que se pase el tiempo a mi Tocayo, está escribiéndoles, respondiendo tuits, o escribiéndoles artículos, escribiendo la siguiente novela, escribiendo la siguiente serie, entonces, creo que hay prioridades y cosas que pueden ser un poco más provechosas, entonces. Tocayo, gracias. La verdad es que no tuiteo, porque soy malísimo tuiteando, entonces también les ahorro mis nada simpáticos tuits a mis seguidores y creo que es mejor para todos. Pero bueno, entonces ahí tienen cómo contactar, cómo conseguir distintas de sus obras, y yo voy a hacer un poco de autopromoción descarada, recuerden que este programa se lleva a cabo gracias al apoyo que recibimos, desde luego en Patreon, patreon.com.de con el Churros y Palomitas, donde si tienen algunos pesitos que les sobran, desde luego ahí se los aceptamos, hoy tenemos este palomazo, mañana vamos a tener Cine Vértigo con 10 Martínez, donde vamos a hablar, ya habíamos definido el tema, tengo que revisar mi acordeón, mañana ven de qué hablamos, no se preocupen, va a ser sorpresa. Un abrazo, un abrazo a Ernesto de mi parte, por favor. Y que hoy cumple años, por cierto, entonces felicidades. Felicidades, y habrá que felicitarlo en Twitter o algo. Exactamente, entonces ya mañana le haremos llegar las felicitaciones, y recuerden que si de repente dicen yo no le puedo entrar al Patreon, no se preocupen, en el Patreon tenemos un post, luego luego yo le estoy recomendando cada rato, si tienen cuenta de Amazon Prime, toca yo, yo sé que tú tienes una cuenta de Amazon Prime Video, y la asocian con una cuenta de Twitch, que es donde estamos transmitiendo en este preciso momento, es donde tenemos las transmisiones en vivo, las asocian, y aquí después de cinco sencillos pasos, pueden darme el dinero de Jeff Bezos, ustedes llegan, a ver Jeff Bezos, a ver pelón, este, dame dos dólares, se los quiero dar este Dan Campos, y así de simple, a ustedes no les cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo, es bien fácil, nuevamente, es únicamente asociando las dos cuentas, pero aquí se los explico con todos los pasos, y muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando, entre ellos Barbas Poéticas, Dan Wookie, LF Macías, Crónicas del Espanto, GIF 01, Juan Espíritu y Marcador 00, son de las personas que nos han apoyado, precisamente quitándole, haciendo redistribución de la riqueza, quitándole a los ricos, para dárselo a nosotros los pobres, entonces aquí tienen la fórmula, y con eso, nos despedimos, gracias a los que nos estuvieron acompañando, gracias a los que están escuchando esto, gracias a los que están viendo esto, en el recalentado, y desde luego Tocayo, muchas gracias, que gustazo platicar contigo, aunque, chale, casi un año después, de la última charla que tuvimos, yo pensaba que eran tres, así que yo estaba de la patada, gracias a ti, Tocayo, como siempre por el espacio, y es un gusto estar aquí, y a quienes nos estén escuchando, como dicen el recalentado ahorita, échenle un ojo a Tenebra, y ojalá les guste, exactamente, yo puedo decir completamente, que me gustó, un detalle que no es por quemarles el final, pero el desenlace, me dejó un, precisamente un sabor agridulce, no por la manera, bueno, sí por la manera, pero precisamente fue una forma, en la cual digo, es que es México, no puede solucionarse de otra manera, y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues compren el libro, y váyanse hasta el final, o sea, lean todo el libro, y váyanse hasta que lleguen al final, no se brinque nada, al último capítulo, o sea, no, no, exacto, 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 leanlo todo, exactamente, y bueno, a continuación, los créditos de la gente que nos apoya en Patreon, que hacen posible este programa, y nosotros ya nos vamos, gracias a todos, gracias Tocayo, y no, 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 Gracias por ver el video.